Este es un 2014 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Ruedes de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales. Asientos con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Controles en volante. Y este vehículo tiene menos de 7,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.